Bueno, dejamos tu moral a un lado para meternos de lleno al primer tema, Mau. Alguien que había estado en duda hasta hace algunas horas para ver si estaba en la lista final. Y digo en duda, quizá de nosotros, ¿no? Del propio Gerardo Martino, quien parece siempre lo ha tenido claro. Vamos a escuchar reacciones de Gerardo del Tata Martino y ahora debatimos, Mau, en qué versión va a aparecer Raúl Jiménez en la Copa del Mundo. Escuchamos al técnico del tri. Llegamos a un punto donde solo necesitábamos saber cómo iba a ser su respuesta a entrenamientos que ya tengan que ver con lo competitivo. Si bien todavía no hizo fútbol contra un rival, como sucederá mañana, sí hicimos entre nosotros y las respuestas de él fueron muy buenas. Y mañana seguramente sí tendrá minutos. Palabras del técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo del Tata Martino. Mau, yo te pregunto, ¿en verdad, en serio, está listo Raúl Jiménez para tener un buen mundial? Pues yo quiero pensar que sí, porque si no estaríamos hablando de una negligencia alarmante por parte del cuerpo técnico y del cuerpo médico de la Selección Mexicana de Fútbol. Si Raúl Jiménez no está listo para darnos su mejor versión en la Copa del Mundo, estaríamos hablando de profesionales negligentes, encarnados en Gerardo Martino y su cuerpo técnico y en el cuerpo médico de la Selección Mexicana de Fútbol. Pero pues me imagino que son profesionales top, ¿no? Por eso son el cuerpo técnico de una selección nacional importante como la mexicana y el cuerpo médico como una selección importante con la mexicana. Me preocupa las palabras de Lopetegui, técnico de Wolves. Es más, no nada más las palabras de Lopetegui. Primero las palabras del técnico interino hace una semana y recientemente las de Lopetegui, en las que Wolves, donde ha pasado mucho más tiempo Raúl Jiménez que con la Selección Mexicana de Fútbol, están completamente sorprendidos de que Raúl esté concentrado con la Selección para la Copa del Mundo. Pero estoy obligado a decirte que sí. Yo ni soy médico, ni tengo los exámenes médicos de Raúl Jiménez. Ni abogado tampoco, creo. No, abogado sí. Pero médico no. Ni abogado. Pero Mauricio, a ver, si Martín no está tomando esta determinación como tú bien lo mencionas, es porque yo me imagino le hicieron exámenes correspondientes, pruebas físicas, pruebas médicas, y entonces ya hay un documento, un certificado, me dijo que lo avala. Si no, estoy contigo. Si no, sería una negligencia. Peor aún, me parece una falta total de respeto para Santiago Jiménez, que en su mejor momento es cepillado por alguien que no está en plenitud de condiciones físicas, no para jugar un partidito, para jugar un mundial. Yo lo único que espero que esto no sea un tema que tenga que ver con un respeto a cierta jerarquía en el caso de Raúl Jiménez y que la decisión se haya tomado. Pues claro que sí. No, no, no lo sé. No, 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 porque entonces, o sea, yo creo que la decisión se... ¿Por qué lo esperaron hasta ahorita, Pao? Porque la decisión se tuvo que tomar con bases médicas. Y no nos olvidemos que no es nada más médicas, es médicas y deportivas. Porque Raúl Jiménez puede estar bien médicamente, pero ¿va a estar al mismo nivel que los otros 25 compañeros de la selección? Probablemente no. Tres preguntas. Permitió nada más el Tata Martino en su conferencia de prensa previo al partido contra Suecia, y esta tiene que ver con el rival al que va a enfrentar este miércoles la selección mexicana de fútbol. Algo parecido en cuanto a la espera y a la salida rápida, las transiciones rápidas. A lo mejor Polonia utiliza menos dos centrodelanteros, por ahí Suecia los ha usado un poco más. Podría haber un rasgo un poco más parecido de Suecia respecto a Polonia. De todas maneras, no será algo exactamente igual. Bueno, juega México contra Suecia el último partido de preparación antes de la Copa del Mundo. ¿Qué es lo más importante para la selección mexicana el miércoles contra Suecia? A ver, los técnicos tienen dos tipos de estrategias previas a un partido. En la preparación del mismo. ¿Vas a potenciar tus virtudes para a partir de ahí tratar de dañar al rival? ¿O vas a estudiar todo lo que hace muy bien el rival para tratar de disminuir las mismas? Y entonces tú tratar de responder en ese sentido. Para mí, México ahora tendría la obligación de buscar potenciar sus fortalezas. De recuperar esa versión de fútbol que hace dos años que no vemos. Porque Martín había dicho, ah, contra Colombia se hizo un muy buen partido. Espérame, se hicieron muy buenos 45 minutos. Y luego un desastre en el complemento donde no supiste recomponer. México tiene que recuperar esa memoria. Es decir, nosotros intentamos jugar a eso. A ver, pero eso que estás pidiendo ya es demasiado tarde. O sea, eso no lo va a recuperar en un partido amistoso contra Suecia. Lo más importante es que nadie salga lesionado. Esa es la respuesta. Lo más importante del partido contra Suecia es que, a ver, le acaba de pasar a Francia. Francia acaba de perder a su goleador en mejor forma. Pero no puede salir a una cañucha de fútbol pensando que no se lesione nadie. No, bueno, pues yo sí creo que para este partido la prioridad número uno es que los 26 que están convocados lleguen sanos al partido contra Polonia del próximo martes. Porque si no, entonces, pues vamos a hablar de que tampoco en ese nivel se hicieron bien las cosas. Ya hoy, futbolísticamente, no hay ninguna memoria que recuperar. Ya hoy, tácticamente, no hay nada que inventar. A ver, maestro, para eso hubo tres años y medio de la mano con este entrenador. No lo vas a encontrar. Ese es otro tema. Esa es otra discusión. Pero para el partido contra Suecia eso no es lo más importante. No vas a ganar una identidad de juego contra Suecia. No vas a ganar una identidad de juego contra Suecia.